Claudio Indira Contreras, fiscal, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Buenos días, gracias Juan Carlos, bien, gracias. El viernes usted informó, Claudio Indira, que de los hechos que se dieron a conocer el jueves, hay dos personas detenidas, el hombre presuntamente que asesinó, el hombre que presuntamente asesinó a la niña Itzel, y el hombre que presuntamente agredió a Elvia en Navojoa. ¿Hay más detenidos después del viernes, del informe que ofreció usted el viernes? No, Juan Carlos, hasta ahorita continuamos fortaleciendo las investigaciones en los otros casos. Bueno, hemos estado trabajando constantemente, pero sí fortaleciéndose con pruebas que se realizan en la escena y obviamente entrevistando personas como posibles testigos que pudieron haber aportado algo, o bien amistades, familiares, que han estado de alguna manera realizando muchas diligencias, ¿no?, para fortalecer la investigación. Sí, en el caso del presunto asesino de la niña Itzel, de siete años, de San Luis Río, Colorado, ¿cuál es la situación legal de este hombre? Mira, esta persona, bueno, como fue una de las personas que en su momento se entrevistó dentro de la investigación del caso de Itzel, cuando se le buscaba como desaparecida, por ser él una de las personas que refirió haber visto a la niña y haber estado con ellas platicando, y realmente fue una de las últimas personas que tuvo contacto con la niña. Se le entrevistó varias veces porque, bueno, se advertían ciertas diferencias entre una y otra entrevista. Sin embargo, fue hasta entre los siete días que de alguna manera se volvieron a analizar todas las diligencias y las entrevistas que se habían ya realizado, y, bueno, de nueva cuenta se le entrevista a él y en ese momento se encuentra en su poder también una droga, una anfetamina, y ahí es donde se advierte un nerviosismo ya distinto, contradicciones, y de alguna manera pues la persona empieza a narrar la situación ya relacionada con el caso de Itzel. Sí. Este hombre está participando en las labores de búsqueda junto con las autoridades para dar con el paradero de Itzel, lo entrevistan varias veces y caen contradicciones, y ustedes se dan cuenta que es sospechoso. Bueno, más que sospechoso, él narra ya una situación. Hay personas que de alguna manera van acumulando ese sentimiento de culpa porque saben que participan en alguna situación, ¿no? Entonces, eso llama la atención de él, y, bueno, efectivamente, cuando narra detalles, pues son corroborados por los investigadores de AMIC, y, bueno, hemos, por eso yo en la entrevista, en la conferencia que tuve comenté que era una línea sólida, una línea fuerte que estábamos investigando respecto del caso de Itzel. Sí. La detención de él ocurre en flagrancia, pero por el delito de narcomenudeo, ¿no? Sí. Sin embargo, nosotros tenemos todavía, estamos recabando pruebas, pruebas periciales, ADNs y comparativas que son más tardadas de alguna manera, pero que son necesarias para tener una carpeta de investigación sólida, fuerte, y solicitar la orden de aprehensión. Sí, es decir, está ahorita él bajo custodia de las autoridades. Sí, 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 él está detenido, así es. Sí, por el asunto de narcomenudeo, y se le está investigando por el caso Itzel. No, totalmente, totalmente por las pruebas que, bueno, no son tan rápidas algunas pruebas que son científicas y que requieren de comparativas, y que nosotros necesitamos y queremos que vaya una carpeta muy sólida. Ustedes tienen que presentarle a un juez una carpeta con todas las pruebas para que les autorice la orden de aprehensión. Exactamente. Sí, es lo que pasó con el hombre de Navojoa. A usted ya le autorizaron desde este domingo la orden de aprehensión al hombre que tenía usted presentado desde el viernes pasado en Navojoa. Sí, así es. De hecho, en ese caso ya se vinculó a proceso. Ya se llevó el día de ayer la audiencia, bueno, el sábado se llevó a cabo la audiencia de vinculación, y él ya quedó de alguna manera vinculado. Se establecieron seis meses de prisión preventiva como medida cautelar. Sí, ahí fue más rápida la orden de aprehensión porque fue más contundente tras la existencia de videos y también ustedes cosidieron la ropa además, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí, bueno, teníamos un video que dejaba muy claro la participación, la forma, la forma de cómo ocurrieron los hechos a pesar de que no contábamos con una declaración pues por las condiciones de salud de la propia víctima, sin embargo, había, estaba un video que se viralizó y por otro lado, pues nosotros encontramos en un cateo las prendas, la vestimenta que él portaba en el momento en que realiza y que se ve, bueno, en la participación de un sujeto que entra al negocio y que queda videograbado, entonces se corrobora que efectivamente es la misma vestimenta y otros datos como la laptop que fue asegurada y otros, digamos, otros elementos, otros datos que con ello nosotros ya teníamos suficiente para poder obtener la orden de aprehensión e incluso para ya vincularlo. Sí, a él lo encuentran en Ciudad Obregón, no en Navojoa. En Navojoa ocurren los hechos pero a él lo detienen en Ciudad Obregón. Así es, en Ciudad Obregón. ¿Él vive en Ciudad Obregón? Sí, sí, así es. De hecho, aquí fue fundamental también la participación ciudadana en este sentido porque inmediatamente al ver el video causa tanta indignación y las mismas personas empiezan a colaborar, a participar, a proporcionar información, la cual también nosotros estuvimos monitoreando, dándole seguimiento y bueno, es como yo siempre he comentado, no podemos descartar ninguna línea y esa que estaba proporcionando la ciudadanía, por supuesto que teníamos que verificarla y agotarla. Sí, en el caso de Ámbar Dolores, la joven de 20 años que fue hallada, usted me corregirá si me equivoco en algún dato, fue hallada calcinada y con un cuchillo en el cuello el día jueves por la madrugada por la policía municipal y por los bomberos. En el caso de Ámbar, ¿cómo van las investigaciones? ¿Ya tiene usted alguna persona sospechosa de cometer este feminicidio? Hay varias líneas de investigación, hay varias líneas, no podemos agotar todavía ninguna, requerimos seguir trabajando para ver cuál de ellas se va fortaleciendo, pues evidentemente es un caso que a nosotros y al personal pericial y a mí, pues por supuesto que nos conmociona por la forma en cómo ocurre y tuve la oportunidad también ahí de platicar con el padre de Ámbar y de garantizarle que vamos a hacer todo cuanto tengamos que hacer para poder hacer justicia y que esto no quede impune, por ello aún seguimos trabajando a la par en varias líneas de investigación. Sí, en el caso de la mujer de 30 y 35 años de la antorcha campesina, ¿ya está identificada? No, todavía no. Sí, ahí por ejemplo, si hay personas que tengan a alguna mujer desaparecida, me imagino que están ustedes recibiendo los reportes en la Fiscalía General de Justicia, si alguien conoce de alguna mujer en ese rango de edad que esté desaparecida, pudiera ayudarles a ubicar, a identificar. Sí, 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 así es, es lo que requerimos en ese sentido y si se revisa bases de datos, reportes que coincidan más o menos con la edad, con la estatura, es lo que se está realizando a la espera de que también se acerquen familiares en este sentido. ¿La investigación se abrió por feminicidio en el caso de esta mujer? No, la tenemos por homicidio, lo que es el registro, aclaro, Juan Carlos, la investigación siempre va a ser por feminicidio. Sí, 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 o sea, se está investigando por feminicidio. Sí, así es, se investiga por feminicidio. Bueno, pues, la forma en que hallaron el cuerpo cumple con, digamos, con los elementos para clasificarlo como feminicidio. Así es. Sí, tenía violencia el cuerpo. Es un impacto. Un impacto. Con arma de fuego. Sí. Ahora, hubo otra joven de 18 años que fue encontrada, asesinada en Nogales el día viernes, una joven de 18 años, de este caso, ¿qué me puede decir, fiscal? Bueno, en este caso, lo que se recibe por parte de la Fiscalía de Justicia es un IPH que realiza la Policía Municipal de una unidad que va en apoyo a la primera unidad que de alguna manera realiza una persecución de un vehículo y ellos señalan que requieren apoyo en virtud de que esa unidad que seguían había participado en un choque. se une a esa situación una segunda unidad que es la que viene realizando el IPH y manifiestan en él que recibieron impactos, bueno, disparos y ellos repelen una agresión, también accionando armas y que en esas situaciones como pierde la vida la joven, el conductor no fue encontrado en el lugar, por supuesto que nosotros tenemos que verificar e investigar esta situación, ¿no? Sí, entonces están investigando este caso. Hasta el momento, en resumen, en los cinco casos de ataques a mujeres la semana pasada hay dos personas detenidas y se está investigando para detener a más personas vinculadas a estos casos. ¿Fueron estos cinco casos o tiene reporte de alguna otra agresión a mujeres en el estado de Sonora en las últimas horas, fiscal? No, son estos cinco casos, digo, pues fue algo que nos cimbró, no estamos acostumbrados y no nos debemos acostumbrar a esto, ¿no? Cuatro casos en un día en perjuicio de puras mujeres, pues digo, nos cimbró demasiado y nos hace que nos replanteemos y qué estamos haciendo al respecto y qué más nos falta, pues porque ni una mujer más debiera fallecer, debiera morir, debiera ser privada de la vida en estas condiciones, no es para nosotros, pues imagínate, o sea, el hecho de estar esclareciendo los casos, buscando una penalidad que sea ejemplar, lo que quisiéramos es que no ocurrieran más casos, pues no, entonces creo que ahí nos llamó esta situación a seguir haciendo más esfuerzos, coordinándonos con la sociedad civil organizada, con todas, con todas las dependencias, que en ocasiones, pues no sé, yo siento que el tema de seguridad debiera verse como tal, tanto no solamente por la Secretaría de Seguridad, el Supremo Tribunal de Justicia y nosotros, sino las demás dependencias, nos hace falta ahí más involucrarnos e involucrar más a la sociedad, porque esto es tarea de todos, ¿no? Y esto nos duele, nos duele a todas las sonorenses y los sonorenses y así nos debemos de enfocar también en buscar pues mayor prevención para que ya no se den estos casos. Sí, fiscal, el año pasado hubo 31 feminicidios, en lo que va de este 2019 hasta abril, en el primer cuatrimestre van 16 de estos casos, ¿cuántos ha resuelto? 16. 16. 16 van con sentencias condenatorias, ¿no? O sea, en el periodo de enero, abril, se presentaron, se registraron 16 casos de feminicidio, en ese mismo periodo obtuvimos 16 sentencias condenatorias y 23 o 26 órdenes de aprehensión por este delito de feminicidio, por eso te comento, pues, o sea, una cosa es que los podamos esclarecer, que se busquen sentencias ejemplares, pero lo que queremos es que ya no sucedan más de estos casos, que privilegiemos la prevención antes que la pérdida de seres humanos, de mujeres en este caso. Por ejemplo, si como bien dices, llevábamos 31, hoy 16 hasta abril, con esto, en el mes de mayo, pues ya tenemos cuatro casos registrados. Sí. Entonces, ya llevamos 20, pues. 20. Ya se suman 20 casos en este año, 16 sentencias condenatorias. Esos 16 sentencias corresponden a los 16 casos del primer cuatrimestre, corresponden a casos de otros años o del año pasado. No, corresponden a casos incluso del año pasado. Por ese momento, 26 órdenes de aprehensión es porque estamos ejecutando órdenes de aprehensión de otros casos registrados el año pasado, ¿no? ¿Y estas órdenes de aprehensión ya están vinculados a proceso, estas personas? Sí, todos, todos. Esos 26 órdenes de aprehensión. ¿Se está a la espera de sentencias, entonces? Exactamente. ¿Cuánto dura un juicio por feminicidio fiscal? Pues ahora en el sistema acusatorio hemos tenido sentencias que podemos obtener hasta en una semana. ¿Una semana? Hasta en una semana, pero sí se pueden prolongar varios meses, dependiendo del caso, dependiendo de si se nos va de alguna manera la defensa y que se nos va a un juicio oral, ahí es un poco más tardado. Puede durar tres, seis meses, dependiendo también el tiempo de investigación complementaria que se establezca por el juez. Por ejemplo, en el caso de Navajoa nos establecieron seis meses de investigación complementaria. Entonces, es un periodo de tiempo en el que tiene tanto la defensa como la fiscalía para seguir recabando datos de prueba y, bueno, después continuar las siguientes etapas. Eso nos indica que se puede tardar hasta ocho meses para ya tener una sentencia. En estas 16 sentencias que ha logrado por feminicidio en este año fiscal, ¿cuál es la penalidad máxima que ha obtenido? Recuerdo una de... A ver, déjame ver. Sí. Es que traigo en la memoria una de 57 años. 57 años de cárcel. Ajá. Nada más necesitaría ver exactamente si además de feminicidio creo que había otro delito, ¿no? Otro cargo. Pero 57 años es la que traigo registrada como la más alta. Es la sentencia máxima. Ajá. Sí. Ahora, la sentencia se hace, digamos que, menos duradera cuando el homicida o el feminicida acepta su responsabilidad y se va a un juicio rápido, es decir, en estas sentencias que se obtienen en una semana. Veinte años. Veinte años. Veinte años más o menos de prisión. Veinte años de prisión cuando el feminicida acepta. Así es. Acepta y se va a un juicio rápido, ¿no? Exacto. Y máximo 57 años. Es la pena que ha alcanzado. Sí, así es. Muy bien. Fiscal Claudio Indira Contrasa. A memoria, a memoria todo esto. Sí, sí, sí. Sí, igual, si gusta, nos puede pasar el dato y más tarde lo compartimos con el auditorio ya con la precisión. Usted me manifiesta. Claro que sí. Fiscal, ¿algo que desea agregar? Bueno, tuvimos una reunión también el día sábado con las mujeres de distintos grupos, de distintas organizaciones, que la verdad fue muy motivante para mí porque son grandes referentes en Sonora. Son mujeres que tienen años en la lucha buscando erradicar la violencia contra la mujer. Han hecho mucho. Ellos incidieron en la tipificación del delito de feminicidio y las he visto siempre de manera incansable para aportar bienestar a las mujeres y eso fue motivante. Estuvo también el secretario de Seguridad Pública, distintas diputadas federales y de alguna manera eso a mí me indica que efectivamente vamos a unirnos, que las desgracias también abonan algo positivo y seguramente vamos a trabajar más de la mano para ir incidiendo positivamente en Sonora. Entonces, eso sí te lo comparto también. Muy bien. Gracias, fiscal. Hasta luego. Hasta pronto. Es la Fiscal General de Justicia del Estado, Claudio Andira Contreras, Córdoba.